Pueda ser gobernadora en el caso de un probable triunfo, sería tanto como nosotros como agrupación pensamos que sería tanto como permitir una reelección disfrazada del exgobernador Rafael Moreno Valle, el mismo que en el 2016 ya tuvo la oportunidad de dejar a uno de sus allegados en el poder y consideramos que esta vez en este año, en este proceso electoral, la sociedad debe alzar la voz, debe actuar, debe organizarse y movilizarse para evitar que Rafael Moreno Valle vuelva a lograr su propósito. La intención de este grupo de ciudadanos que hoy me acompaña es dejar de ser espectadores de la aguda problemática social, política, la problemática de seguridad pública, en todos los órdenes que atraviesa la ciudad y el estado de Puebla, para pasar de ser espectadores a ser activistas, activistas sociales, activistas políticos, involucrarnos, en tratar de mover, de convocar a la ciudad a que participe y a que se oponga a estos sueños dinásticos. Estamos haciendo una invitación a la ciudadanía en general, de momento no tenemos un local, una oficina, no obstante tenemos una página web, les van a, en un momento más les van a proporcionar un comunicado de prensa en donde viene la dirección de este sitio web, de todas maneras se las comparto, es www.movimientoantireleccionistapoblano.org. Esa es la dirección donde cualquier ciudadano poblano, sin distingo de su religión, ocupación, actividad, preferencia política, ideología, etc., puede participar, puede incorporarse, puede actuar.